Niño Se precisan niños para amanecer Se precisan niños para amanecer Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará Guricito feo, ñatita de glicina, él tendrá Y mientras él crezca, crecerá también El lugar de todos será para bien El lugar de todos será para bien Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegará Cada niño un poco, todos tomarán De la misma leche y del mismo pan De la misma leche y del mismo pan Pande, iere ye, pande, la ley, la ley Guricito 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 El lugar de todos será para bien El lugar de todos será para bien Montado en una luna, comiendo tuna Jugando a la pallanca en la miel de la panza Cantan los pajaritos sueños gorditos Vuela una canción para el niño Simón Arrorro mi niño, arrorro mi sol Arrorro pedazo de mi corazón Arrorro tus manos, piel de algodón Arrorro mi niño, mi niño panzón Y sueña que remonta una pandorca Corre hasta que sube la cresta de nubes Debajo su bracito un pan chiquitito Grillo y dormilón para el niño Simón Naná de mi niño, naná de mi sol Naná de alegría de mi corazón Naná de tus manos, piel de algodón Naná de mi niño, mi niño Simón Naná de mi niño, mi niño Simón Cabalga en un cometa prendido a la teta Risa de crayón Risa de crayón Tiene el niño Simón Risa de crayón tiene el niño Simón Risa de crayón 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 Frágil como un volantín Risa de crayón En los techos de barrancas Risa de crayón 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 El caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal parece Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo Con el gato y con el pelo Y con Luchito mojado Si hay niños como Luchín Que comen tierra y gusanos Abramos todas las jaulas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Con el gato y con el gato Con el gato y con el gato Durume negrita Se le salen los pies en la cunita Y la negra merced Ya no sabe qué hacer Durume negrita Que yo va a comprar nueve vacuñita Que va a tener capite Que va a tener cascabel Si tu drume yo te traigo Un mamey bien colorado Y si no drume yo te traigo Un babalao Que da pao pao Se le salen los pies en la cunita Se le salen los pies en la cunita Y la negra merced Y la negra merced Ya no sabe qué hacer Tu drume negrita Yo te traigo un babalao Que da pao pao Oh, 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 oh Se le salen los pies en la cunita Se le salen los pies Se le salen los pies Se le salen, se le salen, se le salen Los pies Los pies Los pies La luna, la luna De carita gorda Por tus ojos lindos Se pinta y se empolva La luna, la luna Mejillas de estrellas Te canta canciones de cuna en la oreja A luna, la luna A luna, la luna Blanca y rebordeta Por verte a la noche No está nunca quieta Luna retacona Luna de mi panza Luna de mis manos Luna en mi garganta Luna en mi garganta Una trasnochada, llévale a mi nene mi canción más clara, más blanca, más alta. La luna, la luna está siempre corriendo, da vueltas al mundo por verte durmiendo. La luna, la luna, aritos de nácar, no duérmela si está por cantar tu nana. La luna, la luna, fina y salamera, te tapa con mimos para que te duermas. La luna, la luna, que arrulló tu cuna, al verte tan grande no quieres ser luna. La luna, quieres ser tu novia con blanco vestido, bailarle una danza de sueño mi niño. Luna de los pobres, luna trasnochada, llévale a mi nene mi canción más clara, más blanca, más alta. A la media luna, a la luna entera. Miel y chocolate, copos de canela. A la media luna, a la luna bella, luna que se esconde en nubes de perlas. A la media luna, a la media luna que en mitad de ella se me ha ido anoche detrás de una estrella. A la media luna, a la media luna, a la media luna que se esconde en nubes de perlas. Cuando se adormece el cielo y alumbra el primer lucerito del andar de ayayay. El ángel que cuida el sueño, susurra cuentos en tu soledad. Fábulas de tortugas, rayitos de luna, caballos de mar. Y en los ojos de botones, ahuyenta el cuco de la oscuridad. Cuando canten los grillitos y arrullen sueños celestes. Con su cantar, ayayay. La estela de algún cometa, será las riendas de tu cabalgar. Soñarás con caracoles, tardes de arreboles, flores de cristal. Y en los ojos de botones, ahuyenta el cuco de la oscuridad. Y los pajarillos del alba, anuncien un nuevo despertar. Amén. 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 los ojos y sueñen más que voy a estar a su lado. Oiga el arrullo de la eternidad y agréguéselo a sus pasos. Ya pasó el día y tiene que dormir, aunque mañana esté lejos. Se ha terminado el tiempo de sentir la fuerza de los desvelos, la fuerza de los desvelos. Y luego que haya dormido con sus angelitos, no le va a dar tanto miedo el ruido de la gente. Hasta le parecerá que sabe lo que hacen. Mientras se duerme y luego que haya dormido va a venir la madre a traerle mamadera y a que se levante a jugar que no será como los que son grandes porque porque lo han hecho llorar. Mientras se duerme le voy a contar un cuento bello y lejano. Voy a contarle cómo será su hogar, a que le llaman un patio. Duerma mi niñito y sueñe nomás que vamos hacia la orilla y no se le olvide que hay que despertar a ver si acaso llegamos. A ver si acaso llegamos. A ver si acaso llegamos. Y luego que haya dormido va a venir la madre va a venir la madre a traerle mamadera. No le va a dar tanto miedo el ruido de la gente. Hasta le parecerá que saben lo que hacen. Mientras se duerme y luego que haya dormido va a venir la madre a traerle mamadera y a que se levante a jugar que no será como los que son grandes porque lo han hecho llorar. Porque lo han hecho llorar. zhou Magdalena 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 No reclamé, niño, si lo abandono, les peleo a la vida por usted tesoro. No reclamé, niño, si me demoro, ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. No me pregunte, niño, por qué mi llanto. Ay, qué de hacer si la vida me reclama tanto. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo. Solcito del domingo, pégale fuerte, que saldré con mi niño a juntar caricias. Me vestiré de madre, con su sonrisa. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo. Ay, qué camino tan desparejo. Ay, qué camino tan desparejo. Para que te duermas niño de pelo de trigo Yo le robo al aire viejo el canto de los grillos Para que su brillo de alas no traiga el desvelo Lo pondré en una tina de algodón del cielo Duerma que la noche viene oscureciendo el agua Alzando su capa negra toda agujereada Prende la luna en un guante, sube la chiquita Y en sus ojos arde el sueño como una renita No es que todo esté tan calmo como estas palabras Pero el sueño es necesario para que vuelva el alba No es que todo sea tan bueno como aquí parece Pero voy cantando al menos lo que usted merece Duerma que llegó la noche estrellada y onda Y anda uncida de su cacho y repleto de sombras Y por lámpara cimera cuelga el lucerito Su luciérnaga estrellera por el infinito No es que todo sea tan bueno como aquí parece Pero voy cantando al menos lo que usted merece Que si usted me sueña el día un poco más bello Yo me gasto la vigilia lista para hacerlo Pero voy cantando al menos lo que usted merece Yo me gasto la vigilia lista para hacerlo Y yo me gasto la vigilia lista para hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!